Un día cualquiera, un grupo de personas iba caminando por un lugar indeterminado que bien podía ser la ciudad, la selva, el bosque o el desierto. En cierto tramo del viaje, se encontraron con una cosa que ninguno de ellos había visto antes. En exceso intrigados, la rodearon, analizaron, tocaron y desmenuzaron, sin embargo para ellos, la cosa era por completo irreconocible. Después de un inmenso lapso de tiempo, decidieron entre todos definirla según las cualidades que cada uno de ellos creyó ver en ella, con el fin de encontrarle un nombre. Como la cosa era algo que nunca habían visto, no encontraban la forma de llamarla. En ese punto, se dieron cuenta de que la cosa que tenían ante ellos era el misterio y, ya que no tenía nombre, era lo bárbaro, momento en el cual un leve escalofrío les recorrió el espinazo. Pasada esta primera impresión y, ya más calmados, decidieron nominar a la cosa con el nombre de palabra. Y así fue como la civilización acabó con el misterio y la barbarie. La palabra es la mentira, la dictadura, el marco que posibilita la construcción y ejecución de lo que veo como algo. Eso, cosa innombrable que llamo el holograma, algo que molesta, palabras que son imágenes, palabras que son Dios. Dios, que es el marco de lo que es mi culpa, culpa de la imposibilidad del silencio. Dios es el horror en mí de lo que fue, es y será tan horrible que a toda costa debería negar y gritar con todas mis fuerzas que niego que eso fue, es o será, pero mentiría. Los niños corrían y jugaban a través del parque, y he intentado ser todo Mateo posible, pues siento profundamente que Dios existe, pero, si Dios existe, nos ha hecho una malabro bramando su existencia a través de la nuestra, dándonos la vida, esto que llamamos vida, porque Dios es la negación de la vida. Dios es el terror cósmico, es la eterna frialdad de un abismo infinito. Y Dios, en cuanto a virus, no ha sido reconocido como tal porque alcanzó una simbiosis perfecta con el huésped, con el sujeto que le dio cabida al crearlo, con las palabras que lo crearon. Porque todo el odio, todo el dolor y todo el miedo contra lo innominado, dado, lo bárbaro y lo histérico están contenidos en la palabra. Así, nuestra nada está plenamente definida y delimitada por Dios palabra, que es el marco de nuestra visión. La única posibilidad de devenir potencia de un hombre sin nombre, pasa por la muerte de Dios palabra, corten las líneas de palabras, corten las líneas de música, aplasten las imágenes de control Aplasten la máquina de control, quemen los libros, maten a todos los sacerdotes, quemen todos los libros, maten a mis palabras, maten, 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 aunque en la profundidad de mi ánimo me sentí semejante a Dios, sabiendo que Dios solo existe en su imposibilidad y como fruto de la palabra. Gracias por ver el video.